Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Iniciamos el mes de julio recordando a San Aarón Hermano de Moisés, sumo sacerdote del Antiguo Testamento Primer sacerdote del judaísmo Aarón está junto a su hermano Moisés Desde la liberación de Egipto Cuando Moisés está en el Sinaí Cede la petición del pueblo de tener un ídolo Dios lo perdona Pero sucesivas dudas le niegan el ingreso en Canaán La tierra prometida El Señor nos regale la capacidad A lo largo de este mes que estamos iniciando De imitar la vida de los santos Y de ser también luz en medio de nuestro caminar El Señor nos regale la vida de los santos Y de ser también luz en medio de la vida de los santos Y de ser también luz en medio de la vida de los santos